¡Gol! Demasiada fuerza, barras colocadas de otra cosa Pero si no lo ves salir, se puede complicar mucho Pueden valorar por dentro, apoyo Robert Poe Joaquín, por ejemplo Son cosas que nosotros no pueden valorar ¡Uf! Otro daño ahora Cojo la oportunidad de Moleiro para rematar... ¡Dol! ¡Gol! 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 Por el final se tiene que ser muy muy justa ¡Todo bien Pejinho! Pejinho va una atrás... ¡Gol! ¡Marca, Moleiro! ¡Gol! Tercer lanzamiento de esquina buscando un posible remate Metido de la cabeza a Dani Carlvooaat Unión deportiva a Las Palmas. El envío es muy largo, como también la carrera Y el talento de Alberto Moleiro ¡Que rápido! Ahora contra tres, espérate Chabató con Spakovich Quiere jugar demasiado, llegar demasiado con muchos toques y cuando por ahí lo que necesita del partido A Raúl Navas Con Ferigra, con falta de fuego La buena acción Por el que cataliza el juego El conjunto británico Juega Peñaranda, el disparo La parada, estuvo a punto de sorprender Ahí lo vemos Teniendo esa capacidad para hacerlo Y las palmas, bueno, apareciendo Jonathan Jonathan Había que pasar Moleyro para la llegada de Benito Lleva las palmas, Jonathan Villara que insistía por ese lado izquierdo con Alberto Moleyro Moleyro que presiona, se lleva a ese balón Moleyro No sé si existe la palta, están fuera La pelota suelta que recoge otra vez Moleyro con ese taconazo para cerrarse del 1 San Mudeil ir a buscar la pelota Claro, yo creo que es el hombre Que puede desequilibrar ahí, ¿no? Entre líneas Iriana, jugador ahí por dentro Ese Alberto Moleyro Que se marcha, consigue marcharse ahí, de nuevo Los puños, como puede Por ahí Raúl Fernández La pelota que puede convertirse en una contra peligrosa El otro que puede convertirse en una contra peligrosa Esa un hombre temido en el terreno de Juego Selve No se quiera Yo creo que el que no puede con él ¿Vieron? Manebrar Loyodis Dejándola correr Moleyro Interviene en ese último tercio con peligro Busca el zigzagueo, la pelota Sigue en... Tenen su buen las palmas Moleyro, quiere empezar de box Moleyro Alberto Moleyro Marciarse ahí con esa diagonal Busca yona también Para Álvaro Lemos Por dentro Álvaro Lemos Se movía Ahí Alberto Moleyro Alberto Moleyro Alberto Moleyro Sigue el cinefeño Fotolano Veniendo desde atrás Unión deportiva Las palmas Hubo falta ahí Centro raso Esperaban el primer palo Gese El giro El golpeo final El centro del campo entre dos equipos que juegan Es muy importante Es muy importante Sí, pero... Eh... I don't know Jonathan Vieira The 1-2 with Moleyro Very good combination between Moleyro 6 points Fighting for that 6th spot We are in matchday number 30 San Want to play for Sasua Jonathan Vieira Llegó antes Vieira Tocando para Moleyro Cuando se entienden los dos jugadores That is doing a very good match so far D-9 Las palmas Three clear shots La Unión deportiva La Unión deportiva Que percute por dentro Aparece Viera La pelota para Moleyro El balón hacia el segundo palo El remate Jonathan Vieira Deja para Alberto Moleyro Aguanta ahí Alberto Moleyro La deja ahora para... Que fue por lo que ha apostado Michele Porque... Lleva razón Deja de jugar a Kirian Kirian toca por dentro Balón para Moleyro Moleyro que aguanta Quiere marcharse Ha quitado Peñaranda Vuelve a recuperarse Balón para la Unión deportiva Las palmas Es casi un cuadrado Con los dos puntas Más bien abiertos Bueno, intentando... El de derecho para... Para Olemos En la zona ancha Fabio con Moleyro Tocando este para Viera En la pared Moleyro se perfila Engallintat Puede jugársela con un futbolista Esa es la característica Es que puede ser la victoria De la temporada Serían trece puntos Y de hecho pues Las palmas daría un salto importante En la clasificación Porque se metería... Tiene que tener mucho cuidado Las palmas En las pérdidas, ¿no? Cuando tiene la pelota Porque la conferreina... Mientras tanto Alón para... Conjunto Canario Cardona Cardona filtra el balón por dentro Para... Michael Mesa El apoyo en Moleyro Moleyro que recibe de nuevo Había combinado... A Sergio Ruyo El que llegaba finalmente Bueno Alberto Moleyro Alberto Moleyro dentro del área Intenta la uniendo por ciego La palma igual a la... Va a doblar Sergio Cardona El hombre que llegó para el final Fusión Miles dejado de... Pequeño El balón de Alberto Moleyro Que la recupera de nuevo Cardona Se marcha Moleyro Y cero falda Tiene ahí a Ratiu Por delante Perdido ese balón Que bien Gesé Como lo peleó Como bajó Y lo recuperó Alberto Moleyro Alberto Moleyro Saca el centro El balón... Descargas de la aventura de Moleyro Por ese carril central Continúa Capar a rivales Va al suelo Moleyro Falta... Moffarini con Andrey A partir del balón ahí Andrey La presión ahora Sí, al Burgos obviamente le cuesta Crear a partir del balón Ese balón que cae abajo A Vilus Tenemos la baja también De Villa Rosa Y se exponga en la partida Al dorsal número 2 Semi Abril Trata de gustarse ahí Pero... Corto asociándose Apareciendo Maravilla de toque de Moleyro Me gustan Los dos jugadores de fuera, ¿no? Salvo que pueda quitar a Rubén Pardo Y... Y colocar a Sabin Merino en segundo punta O... O quita a Gakui... Cardona que se lanza a la aventura Moleyro Y ahora es el momento en el que Las Pamas tiene todo que ganar Y va a intentar Muy mejorable Dando 5 sin vencer Aunque encadenaba Dos empates seguidos Anteca El propio futbolista Maño Piden penalti No lo considera Hernán Hasta ahora Una y una, ¿no? Una han logrado salir La otra... Se queda parado atrás Quería recuperar luego Pero salen ya las palmas Hay falta En algún momento Bueno, las palmas del otro campo para adelante Tienen muchísima variedad, ¿no? Muchísima de diferencia Con todo el Fuenla buscando A la desesperada El tanto del empate en este 11 para... Vamos combinando de nuevo con Fabio El balón por dentro El apoyo a Moleyro El toque muy bueno Baja la pelota De tacón Conecta con Moleyro Buena maniobra La apertura al par... Ahora ha sido encontrar Destinatario Moleyro Y se la esconde Él aguanta Atrás el rival Pero bueno, que las lesiones La han tenido prácticamente No sé si dos temporadas O tres Prácticamente apartado Vamos a presionar Ya eres corredera Molero Se la esconde muy bien Es difícil sacarle la pelota Que se, ¿eh? Cuando la protege Que lo hace fantástico Yo creo que... Me dio muy bien todo el Fernando A ver ese balón, que es bueno para Moleyro Pico izquierdo del área Moleyro se la prepara Espera que llegue alguien La pisa Moleyro Buena acción Moleyro la... Como... El primer tiempo era Clemente Que estaba más aislado Pando a Moleyro Vemos que está por dentro Y se asocia... Tiene ahora la unión Tiene la defensa Ha llegado Raúl Lavas Eric Fenigra Y Eric Norvelo Como decía Juan Eduardo Schneider Pues... Intenta capear el Fuenlander Que está vivo Está de lleno en el partido Sí, sí, sí De Moleyro Se quiere marchar Pero fuera de pueblo Una victoria en casa Contra el Burgos Y en definitiva En... Como visitante del equipo No... Estos centrales de... De Las Palmas, ¿no? Se quedaron tan bien en el vestuario Son muchísimos goles Demasiados Demasiados Que irrumpe por ese carril Menos goleado Y estar en lo alto De la clasificación Y yo creo pues que... Queda la hoja Es más del menos El jugador Que buena maniobra El cuidado lo hará Que el partido está peligroso Porque los jugadores de Refresco De Las Palmas Han salido con mucho ritmo Y con mucho ítem Tiene que marcharse Alberto Moleyro No pudo, pero... Moleyro que al final... No sigue... El gol de la 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 de la... ¡Vale 10! Posible evitar que salga ese balón Lo controla además ¡Gracias al gol! ¡Ah! Bueno, recorte, vamos a ver después de aquí atrás. Cabeceado, pelota dejada atrás. Recibiendo a Sergi Cardona. Recombinado por dentro con Moleiro y en su espalda.